Niña Gote, comentanos acerca de la actividad de hoy. Estamos presentando, tiene doble actividad hoy. Por un lado, presentar las películas cortos y las proyecciones de las realizaciones que se hicieron con el San Juan Filma, resultado de los ganadores del San Juan Filma 2021. Y por otro lado, lanzar la convocatoria, presentar el San Juan Filma 2022, que a partir del 1 de noviembre van a estar las bases subidas en las páginas y en las redes de cultura y de la ENERC, y que abre las puertas para nuevos proyectos por dos meses, para que los realizadores puedan presentar sus diferentes proyectos. Bien, ¿cuáles más o menos van a ser los requisitos? Bueno, los requisitos son parecidos a los del año pasado. Básicamente es presentar un proyecto, un guión, una idea, con un equipo de trabajo y un plan de trabajo, por supuesto, y un presupuesto. Hay destinados 2.400.000 pesos y la idea, bueno, lo que se propone este año es elegir 3 proyectos de cortos, que pueden ser de ficción o documental, y a cada uno se le va a otorgar 800.000 pesos, más la tutoría correspondiente por profesores y, bueno, tutores de la ENERC, porque la idea es que acompañen ese proceso, en esa tutoría, para lograr un resultado que, además de ser un producto creativo interesante, como ellos bien lo proponen, pueda realmente serles útil para la presentación de concursos, ventanillas abiertas, festivales nacionales e internacionales, no es tener ese primer material, a veces no es el primero, pero tener un buen material para poder concursar y participar. ¿Cuánto tiempo duraría la producción del corto o el documental? Hay un tiempo determinado que va a estar en las bases, en general es una, bueno, abarca que en un determinado periodo de tiempo el producto esté, nosotros, por ejemplo, San Fanfilma lo lanzamos el año pasado, a la altura de octubre, noviembre, y los cortos ya están, así que siempre se trata de tener un tiempo lógico y posible, por supuesto posible para la realización, pero que realmente sea un tiempo pautado para que tenga un fin pronto y pueda presentarse. No recuerdo el tiempo que está en las bases, pero está todo muy claro allí con todas las características de cómo realizarlo. Bien, ¿y hasta cuándo van a tener tiempo de inscribirse? Son dos meses a partir del primero de noviembre y hay siempre un equipo acompañando para cualquier duda, despejar, tanto la gente de la ENAR como Daniel Gil, el director del área audiovisual, y Ana Pellichotti, y todo el equipo de los jurados, que son algunos profesores de la ENAR, que a nivel nacional, que además conocen un poco el proceso de San Juan, para que realmente pueda serles de utilidad la presentación y lo puedan presentar de la mejor manera para poder ser elegidos. Hablando de los ganadores, ¿cuántos son? Bueno, el año pasado hubo tres ganadores de cortos y dos de series, así que vamos a, no las series, porque esta es la etapa de finalización, es un poco más largo, pero los tres cortos los vamos a poder ver ahora. Muchísimas gracias. Gracias, por favor.